El 50.207 4 millones de euros Esto es lo que les puede tocar si juegan la cantidad correspondiente de este número, el 50.207 que tiene una explicación Es el 5 del 2 del 2007 Fue el día que se firmó la constitución de la Fundación Zod de Santillana Ha tocado dos años el reintegro Ha habido mucha gente que la ha cobrado pero ha habido otros que han sido muy generosos y los 5 euritos o 10 que podían haber cobrado por el reintegro nos los han donado a la Fundación Vamos a ver si en una de esas toca el gordo y nos donan medio millón de euros que nos venía fenómeno pero vale, esperemos que no nos lo donen que toquen lo desearía porque yo juego también Yo me voy a llevar uno ahora, vamos No, vamos a ver No, vamos a ver